La ciudadanía viene acompañando una iniciativa de desarrollar todos los mecanismos de información para que el pueblo decida y generar la condición de pasarle por encima inclusive el 25% del padrón electoral a los efectos de que las firmas presentadas mañana a la Corte Electoral signifiquen que la Corte Electoral decida, digamos, que es el pueblo el que va a definir qué pasa con estos 135 artículos. Yo creo que ha sido una hazaña, una gesta democrática impresionante en un marco de sumo respeto y de participación, tanto de los que firmaron como de los que no firmaron y a pesar, digamos, de que fue desarrollada con enormes dificultades en medio de una pandemia, en periodos en los cuales casi que no había movilidad alguna en la calle, donde al principio todos los analistas, politólogos decían que era una quimera. Bueno, es un objetivo que yo te podría decir en este momento que se está concretando.